...asistencial en un CDI o algo, o alguna de las, digamos, de las instalaciones de alguna de las redes de salud. No hay un solo reporte de incidente en ningún CDI del país. Y se le dijo eso a los venezolanos. Y se ha tratado de utilizar además casos de violencia que hay en nuestro país todos los días para meterle el tinte político. Porque necesitan eso. Porque aquí es la forma, aquí hubo un pueblo que se contuvo. Y esa es la realidad. Vean ustedes otros países. Aquí se salió el día martes, hubo movilizaciones en todos los estados del país. Y se llevó a un documento solicitando auditoría. El derecho que tiene cada venezolano de que su voto sea auditado. Eso no lo ponen, digamos, no es que se sabe por quién votó, no. Sino que se cuenten los votos, que se auditen el proceso electoral, como debe ser. Y además, si al Consejo Nacional Electoral le asiste la verdad, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la negativa? Bueno, eso fue el día martes, el día miércoles, martes, miércoles y hoy. ¿Qué ha habido? ¿Cacerolazo? ¿Han sonado las cacerolas en todo el país? ¿Ha sido contundente? ¿Ha sido el ejercicio de la protesta que tiene cada venezolano derecho? Porque es que pareciera que para el gobierno el decir que se está en desacuerdo, como hemos visto, actuaciones fascistas de voceros del gobierno, grabaciones que están saliendo, se autoincendiaron una sede, nos llegó un video hoy en Anzuategui, en Barcelona. La situación que hubo en la Asamblea Nacional, de decirle que no le da la palabra a un diputado, si ese diputado no reconoce a alguien, ¿qué es eso? Eso no es democracia, eso es fascismo puro. Entonces, nuestro pueblo, contenido, exigiendo, y hoy entonces el Consejo Nacional Electoral, ahora sí, está bien. Nosotros le digo, yo le digo a los venezolanos y a las venezolanas, esto que ha planteado el Consejo Nacional Electoral, para nosotros, es, son, sacamos la cuenta, son 12 mil, 12 mil cajas, ¿no? 400 cajas por día, por un mes, 12 mil. Nosotros consideramos, porque hemos hecho un trabajo aquí en el Comando Simón Bolívar, nosotros sabemos dónde están los problemas. En esas 12 mil, ahí están los problemas. Ahí están. Ahí perfectamente, nosotros podemos demostrarle al país la verdad. Por lo tanto, nosotros aquí, el Comando Simón Bolívar, acepta lo que el Consejo Nacional Electoral, en cadena de radio y televisión, le ha anunciado al país. Vamos a estar ahí en la auditoría. Importante recordar, aquí hay algunos detalles técnicos, yo no voy a agotar al país a esta hora con temas técnicos, ya estarán los auditores, los expertos en la materia, pero sí es importante recordar incidencia de la huella que debe entregar el Consejo Nacional Electoral y tres cosas sobre las cuales se va a hacer este proceso. Papeletas, papelito, ¿no? Hay algunos que dicen que no me pueden contar los papelitos. Los papelitos se cuentan. Aquí está, te abre la caja y te cuentan. Eso no es delito. Porque pareciera que ahora es delito contar los papeles. Te abre la caja y usted cuenta. No sé si es que hay, si el problema es como se cuenta. Si quiere, los pone así y los ve. No sé de verdad, porque aquí inventan unas cosas. Honestamente, estamos para escribir un libro. Después, el acta, ¿no? Y después, muy importante, cuaderno de votación. El cuaderno. El cuaderno donde se marca y se pone la huella. De eso se trata. Entonces, nosotros hemos detectado, yo lo presenté, donde están los problemas. Y ahí, perfectamente eso, nosotros ahí, como dicen, con esto, estamos donde queremos. ahora bien, todos los procedimientos legales, todo lo, bueno, eso también está en nuestro derecho, ejercerlo. Y ya estaremos informando permanentemente al país de todo. ¿Qué le pido yo al gobierno? ¿Qué le pido yo al gobierno? Señores, dejen de perseguir a la gente. Ya basta. Aquí el CNE ha puesto la posibilidad de resolver una crisis política que hay en el país. hay una crisis y para resolver la crisis, como lo dijimos, en la noche del domingo, hay que tener la voluntad, nosotros la tenemos. El país espera diálogo. El país espera calma, paz. A la que yo convoco a toda Venezuela. Nunca vamos a dejar a los venezolanos solos. Aquí en esta mesa, yo dije que iba a luchar voto a voto. Iba a defender cada voto de cada venezolana y cada venezolano, independientemente por quien votara. Porque yo sí quiero que en el país haya más y mejor democracia. No creo en una sola forma de pensar. No creo en un solo partido político. Creo en una Venezuela plural, donde cada quien se exprese como quiera. Donde cada quien, si trabaja en una institución pública, vista como quiera. Así que, señores del gobierno, ustedes que corrieron ahora, alguien les informará. Están en Perú, alguien les informará. Dejen la persecución. Dejen el uso de las instituciones. El país necesita que el sistema judicial funcione. Yo veo como ahora algunos se dan golpes de pecho en las últimas horas. Nunca se han dado golpes de pecho por ningún venezolano que cae producto de la violencia. Nunca. el caballero que está al frente de la presidencia. Que ha estado utilizando además los hechos para tratar de tener alguna ganancia política. ¿Será que se acuerda que durante su mandato, este corto mandato, hubo la masacre de Uribana? ¿Fue a darle el pésame a alguna de las madres o de las esposas de quienes fueron masacrados allí? ¿Ha dado el pésame a alguna de las madres hermanas esposas esposos hijos de quienes caen producto de la violencia? ¿Se preocupó acaso en el acto de cierre de campaña en la avenida Bolívar? Cuando hay una gráfica allí que yo he yo me he quedado impresionado una persona que cayó que murió iba su carro pasando se detuvo a ver la persona que estaba muerta en el piso o los cinco muertos que hubo en la avenida Bolívar? No juegue con la muerte. Se lo dijimos una vez ustedes no son los buenos y nosotros somos los malos ustedes son los que tienen la primera responsabilidad que en este país haya paz llamen a la paz yo llamo al pueblo venezolano a orar mañana cuando algunos estén de fiesta creyendo que se salieron con la suya que van a una proclamación nosotros nosotros no y así le pido al país cero anarquía este gobierno se